Hoy no sé lo que me espera Estoy jugando en las fuertes Caminando en la vereda Y ya no sé qué hacer Con esa mujer Solo queda una botella Y yo te quiero conocer Te quiero conocer Solo queda una botella Ya no hay nada que perder Voy a lo saber Hoy la noche se nos presta Pa' que todo salga bien Que yo te quiero conocer Si te fijas en la noche Hoy nos vamos a ver Porque lo sabemos bien Más que es que lo que quieres Si negas las ganas que tenés Tengo un par de fuletes Mi AK-47 Disparo bala en tu cara Más niggas después la tiro al gabinete Puta vira por billete Empecoseado con mi cueste Me dicen el cassette Siempre esperando el día de la muerte Oh no, no, no Mucha droga y alcohol Si le gustan los billetes Puta se te viró Oh no, no, no La noche me atrapó Toda loca Mucha coca Después se me estrepó Y ahora yo sé Que si me quieres mover mujer Va a tener casado Bien Hacelo bien Hacelo bien Cómo lo ves Amor y bebé Es que llena la mesada de flores Con raza querés Que pa' ti querés Si yo tengo rosas Tafiletas, lima, limón Baila, brilla, ding-dong Casa, recárgala Te quiero conocer Solo queda una botella Ya no hay nada que perder Vos llegos a ver Hoy la noche se nos presta Pa' que todo salga bien Que yo te quiero conocer Si te espiamos en la noche Hoy nos vamos a ver Porque lo sabemos bien Más que Que lo que querés Si negas la gana que tenés Yeah, 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 yeah No es bueno, cara mala Llegamos acá Vinimos a romper la sala En la que va Llegó el combo que a tu nena Pon a bailar Perra no nos saca más Y si voy con Floyd No es mi culpa que no te des cuenta Quién manda acá Perra, vos ya vas a ver Tú hasta te vices Cuando el grupo Llega al lugar En la que va Te quiero ir Tú hasta te vices Quién manda acá Puedo Puedo Dou